¿Por qué se inventaron los porcentajes? Porque había alguien que dijo vamos a fastidiar a los alumnos entonces vamos a enseñarles cosas que si son mal listos van a pasar feo Los porcentajes los inventó uno que hacía más un centro Venga ya Dijo Hoy he tirado 5 veces y he metido 2 canales Era muy envidioso y un compañero tuyo había tirado 8 veces y había metido 4 canales ¿Quién tira mejor del otro? El abajo ¿Por qué? El arriba sería menos de la mitad y el abajo es la mitad El abajo tira mejor ¿Hay alguna cuenta que yo pueda hacer para nada más mirarlo o me lavo al ordenador? Yo vea ¿Quién tira mejor de los dos? Pues el porcentaje El porcentaje es la parte entre el total por 100 Entonces el envidioso metió 2 canastas y tiró 5 tiros ¿Eso representa un 40%? No era metió 5 no metió 2 no puede tirar 2 y metió 5 imposible Yo sí yo la meto en el aire la vuelvo a meter la vuelvo a meter la vuelvo a meter la vuelvo a acá y luego caigo Claro una ganada y un triple ¿no? No Canastas cada vez que pasa el balón por el aro Entonces si yo hago que en un mismo tiro pase dos veces son dos canastas ¿no? Sí No Sí Cada vez que el balón pasa por el aro es una ganada Pero no te das cuenta Sí te cuenta Porque en cuanto pasa te paras en la jugada y ya empieza a tocar nuevo Entonces tiene que tocar el balón en otro equipo Sino empiezo yo Luego El otro tiro 8 veces y metió 4 Entonces tuvo un 50% de acción Entonces ¿Quién tira menos de los dos? El de abajo Pero no porque meta más carajo Sino porque acierta más ¿Sí? A ver Si un jugador Tira 20 tiros Y mete 4 Es malísimo Es malísimo Es menos lo menos tirar 6 tiros Y mete 3 Aquí tiene un 50% de acierto Y aquí tiene un Un 20% Claro Este mete 8 puntos 4 por 12 4 por 12 ¿Qué monstruo? ¿Cuántos puntos ha metido? Y este ha metido 6 nada más Porque 3 por 12 es 6 Pero está claro Que este ha ayudado Mucho más al equipo Que este Entonces yo no miro los puntos que ha metido un jugador Cuando me doy un partido al momento Y miro las estadísticas Yo no miro los puntos Pero miro los porcentajes A ver que no ha tirado mejor Y luego puede ser como Ricky Rubio Que ni tira ni mete 2 de 5 1 de 4 Y yo ¿Cómo pide el 2 de 5? Muy mal 2 de 5 Tira 5 veces Y mete 2 nada más Y yo tirada Está bien ¿De qué? A ver Un base en la NBA Que es titular como es No puede tener 2% Ni eso Si un base Si quiere empezar Ser respetado Tengo que tirar por lo menos Ponle 10 o 12 tiros Ponle 10 o 12 tiros en un partido Y mete que menos que la mitad Va a tener 12, 15, 15 Una cosa normalita